Siendo las 5 menos 20 por la Argentina 4 menos 20, hola Virginia Mientras nosotros estamos acá en esta playa Con un clima de 20 grados el cielo La Argentina se está cagando de frío Debe estar subiendo una bosta Una bosta Exactamente ¿Cuántos argentinos desearían estar en este lugar? Con Unos 25 grados Gente en primera Un poco de viento Eso no ayuda mucho a la situación Pero bueno Estamos acá En Argentina supongo que deben hacer 5 grados 10 Como mucho, con mucha suerte Pero bueno Jódanse si no están acá Jódanse Exactamente Un saludo para toda la gente de Argentina Jodeos dice la Biblia Un saludo grande Abríguense No chupen frío No No control Ya voy a volver Y seré millones Y capaz que en Argentina hará calor O no Verano All year Así nos va a quedar la piel Pero bueno Un saludo Un saludo para Argentina Un saludo para Para mi mamá Muy extraño Mami Don't cry for me No, saludo para nadie Lo veo todo por el placer Saludo para Willy Saludo para Willy Saludo para la chota Te cago trompada Hijo de puta Que hijo de puta Pero bueno Gracias señores Esto es Será Virginia Rich El Mar del Plata de Virginia De Richo De Richo Bueno Así es